ya que tal amigas amigos buenas tardes pues esta es una emisión más de su programa aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia y pues como en cada una de estas emisiones siempre presente siempre puesto presto y dispuesto a hacerlos pasar un rato abeno un rato cargado de reproches un rato cargado de historia el titular de este programa el señor licenciado jota jesús arroyo zavala mi maestro hombre y pues maestro cómo está muy bien very good very fine a toda madre entonces eras de mis alumnos predilectos hay eso apenas paco hace 25 21 a hijo de la fredada paco 46 años 46 ay dios mío pero ni modo ahí se llevamos decía don marco antonio muñiz en aquella canción parece que fue bien hombre qué bárbaro el tiempo el devenir del tiempo dice por ahí que los años se van y dicen otros nombre los que nos estamos viendo somos nosotros no hombre es cierto mientras mientras no estemos ayer los pinos estamos con presencia física espiritual y todos aquí en esta bendita y después de todo para apenas hace casi 500 meses que se hace nada 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 mil quincenas hay que cuando se ganan en dinero en un abrir y cerrar de ojos se van las quincenas siempre nos dejamos que es cari gastando en lo que no lo estamos en algo se debe hacer el dinero no lo acumulen porque cuando uno se muere y deja el dinero todos los familiares se desunen todos quieren hablar larga yo me acuerdo con mi intestado decir una muchachita es ese arbolito me lo dio mi abuelito hasta mí es unicolumpio quería la esquina de un terreno y ya el sentimiento por ahí era lo que le servía de fundamento para el terrenito sí porque ahí estaba el arbolito donde el abuelito le hizo el terreno y el columpio y la mesía está como ahora ese programa que ha implementado el gobierno federal el gobierno del estado de septiembre y octubre meses del testamento híjole bien dicen que el que no conoce a dios a cualquier pinche barbón se le anda hincando pero fíjese usted licenciado Arroyo como manejan esa situación de los testamentos no deje problemas solución en tiempo solución en vida no cuentan con que el mundo jurídico se maneja a base de pasiones humanas y que aún y con todo el testamento se vienen los pleitos en sí los problemas los problemas y más que la ley maneja una figura que se puede aplicar y que se llama la nulidad del testamento cuando nuestro código civil establece muy muy de manera precisa y exacta lo que es la sucesión legítima que es la sucesión legítima que a la muerte de una persona si ésta queda sin testar todos absolutamente todos sus hijos esposa quien tenga derecho se repartirá por partes iguales más equitativo no puede ser hombre a veces el testamento lo que provoca que hasta le viente uno la madre al autor del testamento a mi hermano le dejó aquello yo merecía más y sin embargo le dejó lo mejor los intereses son variados y cuando no nos toca lo que queríamos que nos tocaba nos enojamos nos decepcionamos del muerto así es pero de cualquier modo hombre vaya y haga sin testar no le da caso al loco de camarillo ni al loco del senador se evita menos rayadas de madre así es ahora si no tiene dinerito agarre usted su hojita de papel en una hoja de libreta y ahí redacte y redacte bien su testamento paz 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 y llévelo a registrar llévelo al registro público y eso le funciona y deja de enriquecer a los chiches notarios jajajaja adelante licenciado arroyo amigos compañeros paisanos muy buenas tardes estamos una fecha digna de recordar recordemos que en aquella época la gran tenostitlan tenostitlan tenía trescientos mil habitantes carajo mil cuatrocientos ocho mil cuatrocientos diecinueve trescientos mil habitantes todo era trabajo el lago de Texcoco abarcaba casi la mayor parte de la ciudad y el transporte se hacía en canoas en canoas paz 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 de remos de remos qué pasó aquel infausto doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos los españoles y la Europa la vieja Europa se dieron cuenta que no era la India sino un nuevo continente y Colón llevó muestras para allá inclusive llevó algunos malabaristas llevó algunas joyas de muestra nada más y dije oro oro los óxeles querían salir a los españoles cuando vieron el oro que llevaban los indios no pasó desapercibido y nos vemos veintisiete años más y treinta y ocho días más tarde que Cortés entra a la sede de México el ocho de noviembre de mil quinientos diecinueve Moctezuma había sido había estado en una escuela quería ser sacerdote pero por razones de parentesco de sangre de ADN que se conoce ahora le tocaba ser emperador dejó el sacerdocio y lo hicieron emperador pero el buenazo de Moctezuma había leído la la leyenda aquella que dijo que San Juan cuando se fue vendré y regresaré a tomar la posición de mi imperio ¿qué pasó? era mi leyenda leyenda vil y cuando vio Moctezuma Cortés que le dijeron que era un güero barbado dijo este es el heredero del trono carajo Moctezuma para atentar le mandó unos regalos a Veracruz mucho oro dicen que los óxeles le salían a Cortés cuando vio el oro que le habían mandado Moctezuma decía Cortés Moctezuma decían los españoles Moctezuma a Moctezuma y ¿qué pasó? les entró la avaricia a los españoles eso se llama avaricia y venían no a conquistar ni a poblar venían por el oro claro después se estabilizó tuvieron que hacer los religiosos les inculcaron la punta de madrasos la religión católica y el que no se hacía católico lo castigaba al santo oficio así es lo quemaban por fin voy a hacer caso imagínense miren lo que trajo hoy el licenciado Arroyo qué hermosa estampa un caballero águila que es precisamente algo de lo que él se está refiriendo en estos momentos eran los mexicas nuestros representantes representantes de la guerra miran más qué finamente ataviados Paco eran la estirpe de los gobernantes ahora sí que la atavianza que traían los españoles la gente que venía con Hernán Cortés los soldados pues no hombre que chisviacos mugrosos miren nada más en comparación a esta situación como lo hacían los mexicas por eso me la traje para que vieran el contraste de los mugrosos aquellos que dicen una leyenda que unos gentes vinieron con Cortés y se regresaron a los medio años cargados de oro dijo hombre uno se llamaba José Luis le decían José Lillo José Lillo que dice un español su vecino y dijo José Lillo trajo mucho oro y plata hombre pero viene reta salvaje hasta se baña sin necesidad de veras los aztecas se bañaron hasta tres veces al día y los españoles si contaba bien tres veces al año le decían las españolas yo baño cada tres meses aunque no lo necesite carajo esa es una de las maneras que veamos el contraste de los mexicas nuestros aztecas con los españoles lo demás mientras los españoles venían en son de robar dinero como Moctezuma lo recibió lo recibió por las buenas les entregó la ciudad los dejó entrar a un palacio que había sido el papá de Moctezuma y en un cuarto encontró un cuarto lleno de oro sea un cuartito cuatro cuatro por seis y por tres metros de altura lleno hasta las cachas de oro por eso muchos españoles se murieron porque se llenaron las bolsas de oro Paco y el kilo de oro el litro de oro pesa 13 kilos pues imagínense con cuatro cuatro litros en las bolsas eran cincuenta y seis kilos de más cuánto podían se ahogaron y se llevaron el oro eso es lo que nos trajo el ocho de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos apenas veintisiete años más tarde ya se veía el contraste llegaron los españoles por el oro venían por el oro no venían a hacernos católicos ni a conquistarnos nos iban a poner unas mordazas en los hocicos dijo el gringo que no dijeron nada acataron la ley de Dios y el mando de los españoles eso trajo el descubrimiento de América por Hernán Cortés para México una trágica una trágica y triste historia que la asurrió los ciudadanos de de la ciudad capital de México la gran tenostitlan nomás que hay que recordar que previo a la llegada al descubrimiento que hace Hernán Cortés de la gran tenostitlan ya otro por ahí un italiano un genovés Cristóbal Colón el doce de octubre de mil cuatrocientos y dos señalaron que había descubierto América hay por ahí un dato que dicen que ya previo a esto ya muchos años antes ya los vikingos habían llegado y Américo Vespucio y Américo Vespucio y Américo Vespucio y Américo Vespucio sí exactamente sí pues son son muchos tejes manejes los que los que bueno mira para no a ver lo de Hernán lo de este Cristóbal Colón tiene renombre porque fue costeado por los reyes de España acuérdate que trae tres tres carabelas la niña y la santa la niña la pinta y la santa la santa la santa la santa la santa pagados por los reyes ya y no venían precisamente a ser los más grandes venían a ver que había que recursos y 27 años más tarde en 1819 entra Hernán Cortés el máximo perverso que hay en la historia saqueador saqueador pero como se acuerdan ustedes cuando la noche triste se cuenta que los españoles los sacerdotes pidieron permiso a Hernán Cortés pero él tuvo que enfrentar a Narváez a su saliente pedir permiso para agradecer a los dioses que estaban vivos se pone a danzar pom 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 y ven los españoles mira hombre que es la solo lo que trae en la mano izquierda con eso tengo para mantenerme toda la vida ay aquel mira lo que trae en los pieces así decían los pieces mira lo que trae en las patas el collar ese de oro magnífico con joyas preciosas total que los sanzantes ni le esperaban porque habían tenido permiso de repente Santiago imploraba al santo Santiago para atacar a los indios pom 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 se defendieron los sacerdotes aztecas y el pueblo los defendió y motivó con la noche triste cuando casi fue desterrado derrotado Hernán Cortés pero que pasó los mexicas se dedicaron a celebrar el triunfo sobre Cortés Cortés ya iba corriendo rumbo a Veracruz y que pasó en un mes se reconstruyó en Tlaxcala se fortificó Hernán Cortés le dieron 200 mil soldados armados y regresó perdieron la oportunidad los aztecas de dominar definitivamente a Cortés pero no para ahí no hubiera parado ya había visto Cortés el oro que existía en la ciudad gran ciudad de Tenochtitlan la gran ciudad las ciudades de Europa no teníamos Londres Madrid este París 15 a 20 mil habitantes y la capital de México tenía 300 mil habitantes Paco cuentan los historias las grandes ciudades tenían baldíos en los cuales la gente grande iba a hacer pipí y popó igual que ahora los baldíos agarraron y esa costumbre no le enseñaron los aztecas carajo total el 12 de octubre marcó el principio y el fin de los aztecas y su reino y sin embargo lo celebramos porque aunque no se crean nos trajeron más cultura nosotros no teníamos cultura no teníamos la escritura no la entendíamos era jeroglífica nos trajeron la 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 escultura la escritura nos enseñaron a trabajar claro a madrazos a madrazos nos enseñaron a obedecer aunque ya los aztecas tenían una norma de obedecer al jefe pero aquí teníamos que obedecer a los españoles por eso es grande y celebramos y le damos día de la raza no sé por qué le damos día de la raza esa estatua fue tan denigrante ese descubrimiento por Cristóbal Colón que ha quitado la estatua en México porque sus razones tendrán ideológicas porque en realidad no nos enseñaron sino nos enseñaron a ser esclavos eso es para difiero 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 lo cierto es que la llegada de los españoles a nuestra tierra desde Cristóbal Colón hasta Hernán Cortés vino a ser licenciado Arroyo el nacimiento de una nueva sí nueva una nueva cultura les mostrábamos la imagen tanto el licenciado Arroyo como un servidor nos sentimos sumamente orgullosos de ser descendientes de Cuauhtémoc como dice la canción del maestro José Alfredo Jiménez descendiente de Cuauhtémoc mexicano por fortuna eso es lo que estamos viendo nos sentimos orgullosos aunque en estos días de mil ochocientos mil cuatrocientos noventa de dos se acercaba el fin menos el fin de la raza todavía somos descendientes de Arroyo y debemos sentirnos bien somos mexicanos tenemos una patria y vivimos maravillosamente libres así es no tenemos prohibiciones más que la que nos prohíbe la ley y las buenas costumbres así es fíjense ustedes por evento esta hermosísima raza mexicana trae mucho de español trae mucho por allá de los moros hay que recordar que los moros invadieron España y duraron alrededor si no más recuerdo de ochocientos años casi mil años casi mil años sometiendo a los españoles luego con posterior pues ahí se vino también una fusión de culturas la española y la mora posteriormente al llegar aquí a tierras mexicanas forzosamente tenía que darse ese nacimiento de una nueva cultura y por nuestras venas también lo dice una canción que canta don Pedro Vargas dice y por mis venas corre sangre de indio y español eso es el mestizaje el mestizaje ni siquiera podemos negarlo así es no 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 ¿por qué? ¿y para qué? nos damos a gusto somos felices esto esto de la estatua que quitaron yo lo veo como un nacionalismo no ni siquiera un nacionalismo exaltado es un feminismo mal entendido Paco veo cuestiones políticas veo cuestiones políticas no veo otra cosa son cuestiones políticas pero hay que reconocerlo Cristóbal Colón haya sido como haya sido dijo mi presidente don Felipe Calderón y mejor haya sido como haya sido pues fue el primer español genovés en llegar a tierras mexicanas el primer extranjero el primer extranjero vamos a llamarle si vamos a llamarle fuera de si hubo gringos o no 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 él fue el que tuvo el honor de ser denominado el primer descubridor de América no nos hagamos ¿verdad? así es sin embargo perdón perdón Paco Paco nuestros sudestes a nuestros sudestes no les he saludado no reclamando si eh les decía yo nada nada absolutamente nada de malo le veo a esa estatua que por muchos años adornó allí la ciudad de México vuelvo a reiterarlo a mi criterio son cuestiones políticas hombre no es otra cosa de ideología malentendida de ideología malentendida a la fecha aquí toda la república mexicana cuántas y cuántas colonias de españoles no habitan son muchísimas eh vamos eh ese acto de la destrucción de la del ocultamiento de la estatua de Cristóbal Colón me suena a casi casi racismo hombre chihuahua tapar el sol con un dedo tapar el sol con un dedo porque la opinión sigue así es y vuelvo a reiterarlo somos una nueva nación derivada de la unión del español con los indígenas que somos pues ahora sí los hijos de aquellos indígenas los descendientes de Cuauhtémoc de Equitláhuac de Montezuma etcétera 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 y pues nosotros somos orgullosamente huachichiles así es y pues yo no le veo el motivo ya de renegar a lo que ya pasó a lo que fue a lo que ya fue precisamente por eso este programa es el juicio de la historia y aunque pasen los años no se olvida y jamás se va a olvidar que los actuales mexicanos somos somos la consecuencia de la unión de los mexicas con los españoles así de sencillo así de fácil bueno perdón me emocioné tanto al principio dispénseme mis amigos a los surestes de Guanajuato en Querétaro Blancanelli Graviela dijo Chucho Arroyo Leti e Ivonne aquí en Pénjamo esas mujercitas eficientes decentes y muy correctas de BBU Vancomer la reina Reyes de como se llama tú Santander Santander no puedo olvidar ella si me recuerdo y nuestros amigos mis alumnos de Roque de la Escuela Nacional demás técnicos agropecuarios y Arrigo Sandaña mi viejo amigo y compañero de la Escuela y quien más a mi hija Patricia Arroyo Arredo mis nietecitas de por allí saludos a la Morena Arroyo Emma Arroyo en United States a carajo voy conmigo Orfans Paco Emma mi hermana Emma mi hermana Lucha y todos mis amigos y familiares a mi vecino Don Javier Martínez Villanueva que siga vendiendo la ropa Don Javo adiós que Dios los bendiga y recuérdense recuerden por favor optimismo optimismo y optimismo que esta pandemia se va a acabar y vamos a poder celebrar con los amigos un acontecimiento maravilloso el próximo la próxima primero con un respetuoso sentimiento el día de muertos de los que nos adelantaron y enseguida el día de la noche buena y navidad para prepararnos para el año que viene felicidades que Dios los bendiga Paco felicidades pues así las cosas amigas amigos ya se acerca casi la multa de el sexenio de la tristeza así se le conoce ya a este sexenio gubernamental el sexenio de la tristeza nos tocó casi de luto híjole vino a acabar con toda la alegría del pueblo de México gracias a esa pandemia que pues quédese o no está presente y nos tiene maniatados y nos tiene maniatados el sexenio de la tristeza vimos y vemos con pues con mucha tristeza valga la redundancia con mucha desilusión que pues este gobierno poco muy poco ha hecho por terminar con esa taricada no le pone no le pone no le aborre miren compañeros pónganse el bozal nos protege el 90% y cuidemos donde metemos la mano acuérdense también es pues amigas amigos buen provecho que Dios los bendiga adiós